Música Yo no quiero que haya más, más nada de nada, yo quiero estar con mi hijo, directamente, con mi city, yo, yo no sólo con mi city, 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 Yo creo que puede salir del baño, ya me mataron, no quiero haber matado, yo confío en este momento. Seriamente la justicia fue por qué es cubano, pero yo no puedo vivir más, es por qué es cubano. Bueno, ahí la investigación policial está bastante adelantada, han detenido en la madrugada de ayer a Rosa Romero y a Manuel, su hijo de 18 años, que aparentemente serían los que han provocado la muerte de su hijo, pero usted dice que hay una banda ahí que está respaldando estos delincuentes. Siempre, son muchos, no han dado, son solo ellos, creo yo. No sé de las investigaciones, porque yo no, la verdad que no estoy muy al tanto, en estos momentos no. Yo lo que saben ustedes es lo que sé yo, ¿cómo se llama? No me han informado todavía. O sea, lo que pasó Rodolfo fue que a su hijo le robaron la moto y él fue a buscarla porque le dieron el dato donde estaba. Cuando entró a buscarla a la casa, lo mataron. No, la primera vez fue que los encontró, tuvieron una feria y después fue a tener un canto, volvió y se ascien y fue a donde los mataron. Ya estaba puñalado, primero los puñalaron en el primer intento que él hizo. Sí. En el primer intento los puñalaron. Ah, no. En el segundo intento fue donde los mataron. Sí, está bien. Donde le pegaron el golpe mortal, el golpe final, como se llama, porque ya estaba jodida, estaba grave con la puñalada. O sea, que la siguieron después de que él la había recuperado la moto. No, no, él no la recuperó en ningún momento la moto. Él fue a recuperarme. Fue la primera pelea donde los puñalaron. Después se jodió el canto de estar de a mí. Vivimos y ahí es donde lo... intentó de vuelta, se recuperó la moto y ahí es donde le pegaron, no sé si con un pájaro, con un caño, no sé qué. Y lo mataron y lo mataron. Ajá, está bien. Bueno, pero ahí en la crónica policial dicen que su... una hija suya, otros integrantes de la familia, intervinieron ahí en toda esa discusión. Sí. No, no. Vino en la segunda vez y yo también allá. Vino en la segunda vez acompañándolo a él y él fue adelante y nosotros íbamos de atrás. Mi hija iba de atrás de él cuando... cuando le pegamos. Está bien. Escúcheme, Rodolfo, ¿y qué ha pasado después de todo esto ahí en el barrio, en su casa, que los están amenazando? ¿Qué es lo que sucede? No, 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 no. No amenazando a nadie, pero lo que pasa es que... yo conozco. Uno vive en el barrio y sabe que... que no vas a poder vivir más tranquilo. Porque yo tengo un hijo, de cualquier día también tengo un hijo de 19 años que no queda. Y es que... no sé, no, 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 no. Es desesperado porque no sé qué va a llegar a pasar el día de la gente. Está bien. Porque acá hay un hijo de una liberada. No, 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 no. Paso y paso y paso. Sí. Hoy le paso a mí y... nadie sabía cuánto le ha pasado el barrio. Está bien. Escúcheme, ¿y usted cómo es que ha pedido una audiencia con el...? No, no, no he tenido tiempo, no sé cómo hacerla, cómo ir a pedir una audiencia. Por eso yo por... por un medio pensado... seguro que se va a entonar que yo necesite una audiencia para... Bueno, pero por eso digo... ¿Usted le quiere plantear que lo saquen del domicilio? Sí, hoy, sí. Es que hoy es justicia. Principalmente es justicia que es lo que existe. Eso no es... le tengo el conforme de tú. Es decir, le puedo ir porque no, 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 no. Acá ya no se va a poder vivir. Ah, hay uno... uno de los que puede haber sido la homicidia de su hijo que está todavía siendo buscado por la policía. ¿Qué? Ajá. ¿Qué sabe cómo se llama? No sé cómo se llama... no me acuerdo en este momento, pero es el que le dicen el cara de tabla. El cara de tabla. Dígame, ahí en el barrio primero... en el barrio primero de mayo está complicada la cosa. Sí, ahora está más tranquilo, pero los amigos de mi hijo estuvieron un poco nerviosos y están... muy dolidos, no sé si se enteró, pero al estudiar el tiempo que fue el velorio, él ha sido muy querido, muy querido en el barrio, por todos lados, en un ciego, no molestaba a nadie. Él vivía conmigo y vivía en su trabajo a... a estudiar, estudiaba este año, si... este año terminaba, que había cobrado su tiempo para estudiarle su moche, le sirve con mi moche hermón. Y así me lo más tarde tenía una fecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!